La especialidad de la casa Se me enseñó cosas que nunca había sentido Estén atentos a todas las vistas y prepárense para aprender La mujer ideal es aquella que sabe lo que ha vivido No se conoce ni se controla ni notada de un papelón Y en el tema sexual la mejor que hayas tenido No tiene veinte, no tiene treinta, casi cuarenta ¡Qué mujeros confirmadas! ¡Pero qué buena estás, vieja! ¡Sorquidrama! ¡Esto es una tía debo ganar un placer! ¡Sorquidrama! ¡Hoy como sea debo poseerlo! ¡Sorquidrama! 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 ¡Gracias!